Libros baratos es un sitio web de comparación de precios, que proporciona cotizaciones de precios de las librerías en todo internet. Tenemos un programa de afiliación especial con todas las empresas. Ofrecemos tres servicios, comprar, vender o intercambiar. ¿Cómo puedo pedir un libro? Todo lo que necesitas es el título del libro, autor y edición e incluso mejor el número ISBN que se encuentra por encima del código de barras en la parte posterior del libro o en el frente, donde está la información del autor. ¿Qué formas de pago puedo usar? Las únicas formas de pago aceptadas son las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Discover. También aceptamos pagos por medio de Paypal. ¿Cómo puedo vender mi libro? Busca cuotas de precios de los vendedores en línea usando nuestra página de búsqueda avanzada. Después de seleccionar la compañía interesada en comprar su libro, siga las instrucciones en el sitio web para el envío del mismo. Después de esto, se le enviará una etiqueta con un sello prepagado. Usted debe recibir el pago por su libro de texto aproximadamente dos semanas después de que el artículo ha sido recibido por el comprador. Contamos también con el directorio, puede ingresar a él a través de directory.chipbox.com Para ingresar a nuestro sitio de videojuegos, donde hay miles de juegos que puedes disfrutar gratuitamente, ingresas a games.chipbox.com Tenemos también un motor de búsqueda, puedes ingresar a él a través de in-out-search.chipbox.com Tenemos también un sitio de clasificados en el que puedes publicar completamente gratis todos tus artículos. Puedes ingresar a él por classifieds.chipbox.com Para enterarte de las mejores noticias y más actuales de libros alrededor del mundo, puedes ingresar a articles.chipbox.com Contamos también con una guía turística global, City Guide, la cual incluye la ciudad de Bogotá y otras ciudades alrededor del mundo. Puedes ingresar a esta por cityguide.chipbox.com Contamos también con un foro con una amplia variedad de temas, que cuenta actualmente con 99 miembros inscritos y un total de post de 37.659. Puedes ingresar a él a través de forum.chipbox.com Ofrecemos un programa completo de afiliación y alianzas estratégicas de mercadeo que incluye posicionamiento de marca en Colombia y en el exterior. Incremento en el tráfico de su sitio web. Ampliación de la posibilidad de obtener mayores ingresos. Si es usted un autor o hace parte de una compañía editorial o distribuidora, por favor acérquese a uno de nuestros asesores comerciales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video